¿Cómo se basaba la liberación de las mujeres? La lucha era salir de la sociedad patriarcal y de la sociedad feudal. Entonces cuando llegaron a la montaña y ahí empezaron a vivir una paradoja de que, por ejemplo, los hombres hablaban de la democracia, de la liberación, pero la mentalidad era lo mismo como su propio hermano, como su propio marido. Entonces ahí hubo una discusión en medio de la guerra gracias al líder del pueblo judo que se encuentra hoy más de 20 años en una isla solo, en un cárcel en Turquía. Gracias a él, el movimiento empezó a plantear nuevamente la ideología que se tomaron desde el socialismo real, del marxismo y del erismo. Y ahí hubo un planteo muy importante donde el líder del pueblo kurdo decía, empezó a preguntar a los miles de los guerrilleros, de que hoy, por ejemplo, queremos un Kurdistán libre, pero ¿cómo podemos imaginarnos un Kurdistán libre si dejamos la liberación de la mujer después de la liberación nacional? Como hubo, y ahí decía que como el análisis fue que la caída del socialismo real pasó exactamente por esta razón, que dejaron la liberación de la mujer después de la liberación nacional. Entonces si analizamos la historia de la humanidad, la caída de la humanidad, la construcción de la civilización central, que nosotros lo nombramos hace 5.000 años, empezó a través de la caída de la mujer, empezaron todas las otras caídas y la opresión. Por eso, la primera clase que fue oprimida, no la clase trabajadora, sino la clase de las mujeres. Entonces hay que empezar de recuperar, liberar a las mujeres y después vienen todas las liberaciones. Eso lo estamos planteando en la genealogy. Hoy en la mañana tuvimos un seminario sobre la ciencia de las mujeres, que hoy todas las instituciones, todas las organizaciones autónomas de las mujeres que tenemos, se entrega el eje principal de toda esa organización de la genealogy, que no es la ciencia que estamos trabajando en las universidades, en la área académica, sino directamente en la base con las mujeres que, por ejemplo, no saben ni leer ni escribir, que no saben qué es la antropología, la episcopología, pero son las mujeres el conocimiento de estas mujeres, los saberes de estas mujeres están construyendo esta ciencia de la vida, la ciencia de las mujeres. Entonces, lo que estamos haciendo, como cuando la compañera Vera hizo la presentación, nuestro objetivo de estar en América Latina, en otras partes del mundo, no estamos solo buscando solidaridad. Para nosotros el internacionalismo y la solidaridad significa de ser parte de las luchas de todos los pueblos, para su autodeterminación. La solidaridad nos significa para nosotros de reconocer una lucha. El internacionalismo para nosotros no significa de conocer y solidarizarse con una lucha, sino cómo podemos crear lazos de intercambio y cómo podemos crear una lucha universal de los pueblos, de las mujeres, para romper el sistema patriarcal. Eso es el trabajo de las mujeres judas hoy. Yo, como no quería hablar mucho de los dolores que vivió el pueblo judo, que hoy en el día también está viviendo, hay genocidios que vivimos en 2015, 2016, 2014, en los últimos años por parte de estos Estados-naciones como Irán, Irak, Siria y Turquía, más allá de lo que estamos tratando de dar a conocer cuál es nuestra propuesta, cuáles son los logros que hemos tenido durante nuestra lucha a través de la lucha y del desarrollo del movimiento Mujeres de Kurdistán. Y también queremos el líder internacional, sabemos que hay una solidaridad, sabemos que no hay un reconocimiento desde las instituciones internacionales, como la ONU, como potencias, que definen quién es una nación, quién es un pueblo reconocido, porque nosotros no tenemos un Estado de Nación, entonces no somos reconocidas. Pero a nosotros no le importa más que tenemos un reconocimiento a parte de estas instituciones, sino desde los pueblos que nos reconocen y sabemos que el reconocimiento desde los pueblos viene desde el corazón. Entonces estamos aquí para conocernos, para intercambiarnos y dar a conocer la lucha de las mujeres judas, que no es solo la lucha armada, que se ve en los últimos años, ¿no? Mujeres lindas, con armas, muy románticas, están luchando contra el Estado Islámico. Hace seis años estamos re famosas en los medios, en nivel internacional, pero es una imagen que nos molesta mucho, porque la lucha de las mujeres judas armada es 10%. A pesar que tenemos un ejército de 100.000 mujeres hoy en el norte de Siria, tenemos 20.000 guerrilleros en Turquía, en Irán, en otros lugares. La arma que estamos utilizando, las mujeres judas, no solo contra los estados, no solo contra los ejércitos, sino contra los narcotraficantes, contra las instituciones o lugares donde está haciendo la prostitución, contra la mentalidad patriarcal, contra la mentalidad fundamentalista, que se siente tener el derecho de vender una chica con seis años a un hombre que tiene 60 años. Entonces, la religión islámica también dice, un hombre puede tener cuatro hijos, cuatro mujeres, puede casarse con cuatro mujeres. Pero hoy, hace 20 años, la religión en la sociedad juda, gracias a la lucha de las mujeres judas, la religión no tiene un papel muy importante dentro de la sociedad. Un hombre que trata violencia no puede estar en ningún espacio político, no puede estar en ninguna forma organizativa. Tenemos la cuota del 50%, que es solo oficialmente, pero en algunos lugares somos de 70 y 80%, como las mujeres. Pero eso pasó nosotros, nosotras entramos en las lugares mixas cuando empezamos a formarnos autónomamente, con una perspectiva de reconocer nuestra propia personalidad, cambiar nuestra personalidad y después crear nuestras propias organizaciones autónomas. Es nuestra garantía. Nuestra gran arma no es el Kalashnikov, no es la KUSID, sino esta organización autónoma que tenemos como las mujeres, el sistema confederal de las mujeres. Y también, como en las lugares mixas, no estamos dentro de esos lugares como solo mujeres, sino estamos manejando la agenda de los medios de comunicaciones, estamos en los partidos políticos, las candidatas, los hombres no pueden opinar sobre las mujeres. Por ejemplo, en los parlamentos de Turquía hay mujeres diputadas que fueron elegidas por las asambleas de las mujeres y los hombres no pueden votar o no pueden elegir opinar sobre estas mujeres. También tenemos nuestros propios canales de televisión. Todo esto tenemos, pero todavía no podemos decir que somos libres. Hay todavía más que nosotros nos organizamos, hay ataques desde el fuera, desde los estados y desde la sociedad. Porque el fascismo, hoy el Estado Islámico que entró después de la primavera árabe nació en un momento y empezó a atacar a los kurdos. A todo el mundo sorprendió por qué los kurdos viven la religión islam muy profundamente, porque el Estado Islámico está atacando a los kurdos. No porque el Islam, sino el Estado Islámico que representa para nosotros el patriarcado. Un militante del Estado Islámico decía que si una mujer me mata, no voy al paraíso. Eso significa que... Cinco minutos. Entonces, como la lucha de las mujeres de Kurdistán es más allá de esta lucha armada, sino como una lucha contra la mentalidad patriarcal. Y hoy, por ejemplo, los ataques para nosotros como el fascismo, en los últimos años nosotros le definimos que el fascismo no es solo una fuerza que ocupa un territorio que no reconoce los pueblos, sino el fascismo empieza entre dos personas, el hombre sobre la mujer. Entonces, el trabajo que hacen las mujeres kurdas hoy, no desde arriba, como un movimiento, sino casa por casa, cara por cara, están trabajando dentro de las casas. Porque las casas, las familias son un micro Estado Nación, representan las mismas culturas. Entonces, como el trabajo fundamental de las mujeres kurdas, es la construcción de una nueva sociedad. Por eso, por último, quiero decir que hoy en la mañana lo decía también, y lo voy a seguir diciendo y criticar, hace dos años falleció una compañera joven, miles de las compañeras jóvenes que perdieron su vida en el norte de Siria para liberar a los ciudades árabes, que fueron los árabes que oprimieron siempre a los kurdas, pero las kurdas hoy fueron a liberar a estas ciudades por el Estado Islámico. En los medios de comunicaciones, hoy se ve esta imagen, ayer salió hace unos días una nota de que decían que la Angelina Yuli de los kurdas murió. Y nos molesta mucho quién es a Angelina Yuli, al lado de una joven que está listo para dar su vida a la liberación de todas las mujeres, no solo las mujeres del Medio Oriente, de las mujeres de todo el mundo. Una chica que reconoció Berta Cáceres como su propio mártir, que reconoció la lucha de las compañeras zapatistas, la lucha de todas las mujeres de todo el mundo como su propia lucha. Nosotros, la generación de mí, nosotros crecemos con la lucha de las compañeras zapatistas, con la lucha de las mujeres de América Latina y de las mujeres en el mundo árabe, que no es tan visible. Entonces, hoy toman la bandera de todas las mujeres para dar a conocer esta lucha. Entonces, la imagen para que, como decir que al final que para nosotros es muy importante estar, tener esa solidaridad, pero más allá de cómo podemos crear una lucha universal, si no tenemos esa lucha en común, no podemos romper el patriarcado. Porque el patriarcado, con el Estado-Nación, que representa el fundamentalismo, el sexismo, el nazionalismo y el cientificismo con sus instituciones, nos atacan también a los pueblos en común. Por eso necesitamos una lucha en común. Y las mujeres crudas hoy dicen, no podemos decir que somos libres si todavía las mujeres en México luchan contra el feminicidio, si todavía las mujeres en Argentina luchan por el aborto legal, si todavía las mujeres en el Medio Oriente luchan por sus derechos, luchan contra la religión islam que no permite la existencia de ellas, no podemos decir que somos libres, entonces también somos listas y no vamos a dejar sus armas mientras existen armas sobre nuestro territorio. Pero la arma es más allá de defender el territorio, pero nuestra gran autodefensa...